Le habla el licenciado Francisco Alberto Caravaggio. Representamos a los Tarsita por Aplicación. Aquí estamos los grupos de Tim Caninos representando el llamado a paro que vamos a hacer al gobierno y a Industria y Comercio por la razón de que el gobierno ha incumplido con bajar el combustible. Le vamos a hacer un recuento lo que el gobierno dijo que si el combustible se mantenía de 85 a 115, iba a estar frisado. Si pasaba de los 115, subía. Si bajaba de los 85, tenía que bajar. Ya tenemos varias semanas que el combustible ha estado bajando y no nos han dado respuesta sobre esto. Hoy estamos aquí haciendo una rueda de prensa. En 15 días, si no vemos una solución a esta problemática, Santiago se va a paralizar completamente. Rona Rosario, presidente de Tim Caninos, el cual hacemos la misma exigencia que el compañero de bajar los combustibles. Sabemos de que ahora mismo pasó una tormenta, ellos se quieren agarrar de ahí. Nosotros no vamos a permitir de que pasen los 15 días que le estamos dando sin que ellos tengan una medida contra el combustible porque el combustible está por debajo de los 85 dólares el barril. En 15 días, Santiago lo vamos a cerrar por todas las partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!